Juraste quererme, juraste amarme Pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda ida Solo soy un juguete con el que te diviertes, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresidad Si te vas ya vete no me hagas más daño, fuera de mi vida Llega tus engaños, esos de abrazos que hoy me lastiman Soy un juguete con el que te diviertes, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresidad Nada, nada quiero decir, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás juguete no sé más, te tienes que ir Nada, nada quiero decir, nada, nada, vete de aquí Y no quiero verte nunca más Sal de mi vida, tu mano y tu amor Tu hipocresía Tu hipocresía Tu hipocresía Y la palma sonrío Tu hipocresía Tu hipocresía